Música Decenas de pequeños agricultores de la ciudad de Santa Fe producen diariamente las frutas y las hortalizas que consumimos Conocer a estos sacrificados trabajadores, acercarnos a su realidad nos permite valorizar a quienes son los actores fundamentales en la recuperación del cinturón frutioartícola de la ciudad de Santa Fe Nosotros somos pequeños productores, que dependemos de nosotros mismos trabajamos para nuestra familia, no dependemos de nadie así que lo que sembramos lo vendemos al intermediario o porque hasta ahora no tenemos la posibilidad de salir con nuestro propio vehículo porque no tenemos, para vender directamente al público El trabajo nuestro consiste en que tenemos que mantener la quinta tenemos un preparado de tierra, que no es simple tenemos que hacer cuatro procesos de la tierra tenemos que tener la semilla en el momento porque si nos agarra el agua perdemos el trabajo de la tierra tenemos que esperar algo de, si nos deja el tiempo, algo de dos meses a dos meses y medio en verano y si no de cuatro, cuatro meses y medio en invierno que es, o nos deja la helada, en el invierno la verdura bien si la mantenemos, o en el verano, si nos deja la sequía o las tormentas nos levantamos temprano, eso de las seis y media ahora que aclara más temprano mi familia, todas mi marido principalmente porque tiene también animales y bueno, vamos, hacemos la verdura, si tenemos para el mediodía encargado o para las diez de la mañana después seguimos el proceso de ir y limpiar acomodar la verdura más chica o la más grande, la que va quedando después de la tarde se vuelve a hacer verdura si hay algún pedido más o se siembra si hay tierra para sembrar y después de ahí tenemos que esperar el proceso de crecimiento así que si tenemos las semillas seguimos sembrando y si tenemos la tierra preparada y si no seguimos manteniendo lo que ya está sembrando pero es un largo proceso de esperar de esperar el crecimiento y la gente por ahí, el público, el consumidor no lo conoce no es sembrar hoy, cosechar mañana es sembrar y esperar su crecimiento si no se apesta si no se pica por algún bichito aunque acá la mayoría sale todo orgánico en este momento estamos luchando por un subsidio que el gobierno ni el estado no nos apoya porque somos pequeños productores pero no nos tienen en cuenta la gente no se da cuenta que la verdura cara no es la nuestra la verdura cara es la que traen de afuera pero ¿por qué? porque a nosotros los de la zona no nos tienen en cuenta y saben que nosotros tenemos el pedazo de tierra que alquilamos o que nos prestan o que es nuestra pero que no la podemos producir por falta de ayuda y la ayuda nosotros se la damos al estado y ellos nos ayudarían a nosotros ¿por qué? porque la gente no necesitaría comprar afuera auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe de la Universidad de la Ciudad 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 de la